¿Por qué la gente se siente tan atraída hacia los cultos? Pues bien, resulta que estos grupos en los que entras a formar parte llenan, en la mayoría de ocasiones, una necesidad que tú tienes sin cubrir. A lo mejor necesitas amigos, a lo mejor necesitas familia, necesitas sentir que perteneces a algún sitio. Son personas vulnerables, al fin y al cabo, las que caen en este tipo de cosas. Porque algún ámbito de su vida no está cubierto y al ser parte de este grupo sienten un sentimiento de identidad que nunca antes habían experimentado. Resulta que los líderes de estos cultos, además, no tienen cuernos y tampoco tienen rabo. Por lo tanto, no se puede saber que son el diablo, así a simple vista. Es por esto que es muy importante educar a toda la sociedad al respecto de si estás entrando en un culto peligroso. ¿Puedes hacer preguntas con total libertad? ¿Están intentando apartarte de todo y de todos? Todo esto hay que planteárselo. Resulta que bajo la influencia del grupo, el ser humano es capaz de hacer cosas verdaderamente inhumanas, precisamente por estar bajo la influencia de ese pensamiento colectivo. Estos líderes lo que buscan es gente que no piense por sí misma. Gente que necesita que le digan cómo, cuándo, dónde y muchas veces ni siquiera preguntan un por qué. Son personas que necesitan estar dentro de un rebaño, que necesitan un pastor que los guíe en su vida. Pastor de manera metafórica y de manera literal, además. Gente que además, si escarbas un poquito más, te darás cuenta de que muchos de ellos tienen la ferviente creencia de que es mejor fallecer que estar vivo. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. He tenido que concentrarme para daros hoy el saludo porque he estado a punto de saltármelo, porque tengo una ansía viva por empezar a contarte el caso de hoy y decirte qué es lo que yo pienso sobre todo esto. Quiero que conozcas quién es Jim Jones, qué hizo, que tú sabes que este canal no se caracteriza por hablar de los casos de una manera objetiva. Yo te cuento los casos desde mi propia perspectiva, desde lo que yo siento de ellos y pues como si estuviéramos entre amigas charlando, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó, Mar? Pues mira, un exterminio humano, cariño. Eso es lo que pasó, ni más ni menos. ¿Cómo se te queda el cuerpo si te digo que 909 personas se quitaron la vida voluntariamente? Bueno, a ver, voluntariamente, todas, todas no, porque había 276 pequeños y esos no tuvieron ni voz ni voto en lo que sus padres quisieron hacer con ellos, ¿vale? Es muy importante que te quedes hasta el final de este caso, el cual es muy probable que partamos en un par de capítulos porque si no se va a hacer demasiado extenso, porque al final del vídeo es que te voy a estar dando unos datos extra que la mayoría de gente que ha escuchado hablar de este caso no conoce. Es como un bonus track, es como una ventajita, un regalito para todos aquellos y aquellas que se quedan conmigo hasta el final. Una recompensita, ¿eh? Vale, cuando una persona dice por una serie de razones inexplicables he sido seleccionado para ser Dios y la gente que lo está escuchando lo aplaude y lo vitorea, entonces que sabes que las cosas van a salir mal, muy mal, de hecho. Jim Jones nació en Lynn, en Indiana, en 1931, en medio de la Gran Depresión. Sus padres eran gente obrera, sin embargo, él no pasó penuria ninguna. Siendo aún un niño, se encontró con una congregación religiosa conocida como el Tabernáculo del Evangelio. Y le encantó. Cuando llegó a la adolescencia, ya no estaba interesado en las actividades que el resto de adolescentes hacen. Él estaba interesado en predicar, en estudiar la religión. En 1947, con 16 años por tanto, estaba ya predicando en las esquinas de los barrios de gente de color. ¿Por qué en los de la gente de color? Me preguntarás. Pues porque él se había dado cuenta de que estas personas tenían un nivel de educación más bajo. De hecho, muchas de ellas ni siquiera sabían leer ni escribir. Y le prestaban más atención. Era como más fácil que ellos se interesaran por lo que estaba predicando y por lo que estaba diciendo. Tú ya me entiendes por dónde voy, ¿verdad? Comenzó a decirles que él creía en la hermandad del hombre, independientemente de la raza, de la posición social. Decía que sentía mucha simpatía por los pobres y por los oprimidos. A su vez, Jones despreciaba a sus compañeros de la secundaria porque decía que eran chicos vanidosos, que no se ocupaban de los problemas de la sociedad y que solamente estaban ahí por y para ellos. Y que no, esto tenía que ser algo que todo el mundo hiciera, ¿no? Estaba intentando meter a todo el mundo en su grupillo. Pero es que esto es algo de lo que los líderes religiosos no se dan cuenta, ¿eh? Que algunos tenemos pensamiento propio y no vamos a ir por el camino que tú me digas porque no nos da la gana. En la escuela secundaria estuvo estudiando muchísimo, fíjate a qué dos personajes, Adolf Hitler y Josef Stalin. Conoció a su futura esposa Marceline cuando estaba finalizando la secundaria y es precisamente cuando se casaron. Marceline trabajaba como enfermera en un hospital en el que Jim estaba haciendo algunas horas extra porque lo de predicar no le daba para ganarse la vida, ¿verdad? Los primeros años del matrimonio fueron tormentosos porque el señor Jones era muy inseguro y también muy dominante. Él temía ser abandonado por todos aquellos seres queridos. Y Marceline le daba un poco de atención a otra persona que no era él. Se ponía celosísimo, explotaba, tenían muchas discusiones. Y claro, esto hizo que Marceline viera que el matrimonio no era tan bonito como siempre le habían pintado. Pero como era súper religiosa y creía en que esto era hasta el final de sus días, pues ni siquiera se planteaba separarse de él. En los primeros años del matrimonio, Jones empezó a cuestionar su propia fe. Empezó a decir que no había Dios porque si hubiera Dios no existiría tanta pobreza y tanta desigualdad social. Y le quiso obligar a Marceline a que dejara también sus creencias religiosas. De hecho, la amenazó y le dijo si sigues rezando me voy a quitar la vida. Tú imagínate. Soy yo Marceline y le digo pues hazlo que te salga de la bragueta, chaval. En 1952 conoció a los metodistas, una iglesia que es donde acudía Marceline. Los metodistas escucharon la vorágine que tenía en la cabeza Jim que les decía porque no hay Dios, porque no sé qué. Y lograron apaciguarlo y convencerlo diciéndole es verdad, tienes razón. Las minorías no tienen tantos derechos, vamos a trabajar junto contigo para ponerle fin a la pobreza. Y Jim dijo, hostia, que sí que hay Dios, chaval. Entonces, mientras que seguía estudiando su carrera, pues aceptó un puesto como pastor en esta iglesia metodista. Lo que pasaba era que esta iglesia era mayoritariamente blanca. Entonces, Jones, en secreto, se iba hasta las iglesias afroamericanas y allí les contaba, mira, pues yo estoy en tal iglesia, si queréis venir a escucharme y cual. Y empezó a ganar fieles y adeptos. Tanto que en un par de años tuvo tanto éxito y tenía tantas multitudes detrás que se salió de este trabajo como pastor en la iglesia metodista y fundó la suya propia llamada El Templo del Pueblo. Esto pasó en 1956. Y ser un predicador blanco a mediados de los años 50, que hablaba de integración social, de igualdad, era algo totalmente fuera de lo común. A pesar de que no tenía mucho dinero, además abrió varios comedores de beneficencia, incluso le daba refugio a los necesitados y quería que todo el mundo conociera los beneficios de las adopciones. Él mismo, con su esposa Marceline, dio ejemplo y adoptó a un niño afroamericano y a otro niño coreano, un huérfano. Y también dieron a luz a su propio hijo. O sea, era una preciosa familia multiracial. A mediados de los años 50 estaba sucediendo la Guerra Fría y Jones creía que podía derrotar al comunismo con el socialismo. Pero sus buenas obras y el luchar por los derechos civiles, por supuesto, le trajeron muchos enemigos y comenzó a recibir bastantes amenazas. En esta época, él empezó a delirar y dijo que tenía visiones de un ataque nuclear a su iglesia. Le dijo a su congregación me voy a ir a buscar el lugar ideal para poneros a todos a salvo. Y aquí fue que viajó a Brasil y conoció la Guyana por primera vez. Quédate con este dato porque es importante. No te imaginas lo que va a pasar en la Guyana un poquito más adelante. En 1965, Jones se mudó con 140 de sus seguidores a un condado de California porque había leído en la revista Squire que allí los ataques nucleares, nucelares, como decía el de los Simpsons, que allí no iban a sufrir los efectos. Pero poco tiempo después de llegar a este condado de California, Marceline se dio cuenta de que ya no podía más porque desde que habían llegado allí lo estaba engañando con un montón de mujeres y decía pero ¿esto qué es? Mira, este matrimonio ya no puede seguir para adelante. Yo ya no aguanto más y le pidió el divorcio. De hecho, el propio hijo que habían tenido ellos biológico, Stefan, ya no respetaba a su padre porque decía que era un absoluto doble cara. Que él ponía reglas pero para que las cumplieran los demás. Él se las pasaba por el arco de triunfo. Hacía lo que le daba la gana y además estaba súper metido en las sustancias ilícitas. En 1968 tenemos el siguiente plantel. La familia de Jim Jones se ha desmoronado y la iglesia había ido bajando, bajando hasta contar con tan solo 68 seguidores. Aquí fue donde él solicitó la afiliación a otra iglesia, los discípulos de Cristo. Puso sus ojos sobre esta iglesia no porque estaba desesperado, sino con un plan en mente. Tenía un millón y medio de seguidores y dijo Mira, no solamente afiliarme con estos me va a permitir una gran exención de impuestos, porque a mí lo que me gusta es el dinerito, como a todos los líderes de estos cultos, obviamente. También voy a poder absorber varios de sus fieles y traérmelos pa' mí. Muchos de los fieles de esta iglesia de discípulos de Cristo efectivamente se adhirieron a sus creencias y de 68 pasaron a 300. Además empezaron a hacer una gran prensa, enviaban hasta 30.000 copias de panfletos al mes por todo el país, para que la gente supiera que existían porque lo que no se ve no se vende y también predicaba por la radio, ¿verdad? Esto hizo que lograra llevar su templo del pueblo hasta 2.500 miembros e incluso pudieron crear sedes en San Francisco y en Los Ángeles. ¡Qué bien iba el negocio, eh! ¡Y Jones! Corría el año 1974 cuando Jones, recordando su viaje a Guyana y lo que le había gustado aquel sitio, pidió permiso allí para crear una comuna en una parcela que alquilaría y a la que llamaría Johnstown en honor a su nombre. Jim Jones, pues Johnstown, el pueblo de Jones. Está todo pensado, nena. Los miembros del templo que iban a viajar con él a Guyana fueron seleccionados de manera minuciosa. Los que eran un poco políticamente conservadores, descartaos totalmente. Los que eran así como más antisistema y que le gustaban las revueltas, esos totalmente bienvenidos. La mayoría de las personas que reclutó, además, eran analfabetos y pobres, básicamente. Jones, lo que predicaba en su iglesia, se llamaba comunismo cristiano. Entonces, en respuesta a esto, sus miembros lo que hacían era entregar todos sus ingresos a la iglesia y todas sus propiedades al templo para que las vendiera o hiciera con ellas lo que les diera la gana. ¿A cambio, qué recibían? Pues cobijo, comida y una asignación semanal de dos dólares. Perfecto. Jones les enseñó que solamente a través del comunalismo es que iban a lograr la libertad y iban a llegar a lograr a Dios. Jones decía que el socialismo era la manifestación de Dios y que todo lo que se saliera de ahí, el diablo. Sin embargo, él era de todo menos un revolucionario social. ¿Por qué? Pues porque el poder absoluto lo tenía él. Los que tenía de personal a su alrededor, a los que les había dado un poquito de ordeno y mando, eran todos gente blanca y encima era totalmente hipócrita, especialmente en las enseñanzas sobre relaciones, tú sabes. Mira, por un lado decía que la gente debía estar liberada sexualmente, ¿verdad? de hecho, él era el más liberado de todos. Pero a su vez le decía a la gente que el matrimonio de la pareja debía ser monógama. O sea, yo hago esto pero tú debes hacer no lo que hago yo sino lo que yo te diga. Decía que un matrimonio sin libertad de irse por ahí con quien quisiera no era válido y que por eso el suyo había fracasado porque su esposa no había logrado aceptar esto, ¿verdad? Y además castigaba a aquellos conyuges que levantaban las patas ante las infidelidades de sus parejas pero al mismo tiempo él les decía tenéis que ser célibes porque el celibato tiene muchas virtudes y yo lo que busco en vosotros es que seáis rectos y que estéis solamente o sea, te ve a la gente vuelta loca porque ¿qué hago? ¿hago esto o hago lo otro? Además exigió a cada uno de los miembros femeninos especialmente que contaran cuáles eran sus fantasías y le dijo a las mujeres si tenéis quejas sobre vuestros esposos en la cama podéis venir y contádmelo a mí porque yo os lo voy a solucionar además ¿vale? todo eso en lo que ellos fallan yo os lo voy a dar bueno y bonito y barato además y decían las mujeres el mismo Dios se está fijando en mí como me encanta y entonces allí pues no había acoso no había nada ¿verdad? porque como todo era consentido perfecto le dijo además a la congregación que él era el único heterosexual verdadero y para probarlo pues se pasó por la piedra a un hombre porque dijo no es que así que yo te voy a demostrar que tú eres homosexual y yo no tú te estás viendo el nivelazo de lo que era que tenemos en este caso ¿verdad? ok en 1973 de hecho lo arrestaron en un conocido lugar gay y lo ficharon lo que pasa que como tenía mucho dinero pues logró que esto no se hiciera público y siguió ganando adeptos en San Francisco vale los grupos de izquierda empezaron a darle un montón de apoyo porque tenía muchas causas progresistas y claro pues esto le hizo ganar muchas amistades entre varios políticos muy famosos y muy conocidos de la época sin embargo Jones no podía evitar todas las críticas negativas que se dirigían a su bebé que era su templo del pueblo los periódicos hablaban muy mal de él y él les enviaba amenazas les decía os voy a meter a juicio no sé qué incluso también empezó a amenazar a sus propios miembros del templo del pueblo algunos que dijeron que querían marcharse una gran cantidad de atención pública se centró sobre sus acciones y el tío empezó a volverse súper paranoico entonces dijo mira se acabó nos vamos a ir todos a Guyana nos trasladamos sabía que una vez estando en Guyana pues ya podría tener el control absoluto sobre su comunidad sin ningún tipo de influencia externa allí confinó a todos sus miembros les quitó todas sus posesiones económicas y les quitó también el pasaporte así que sin papeles a dónde hostias vas a poder ir ya tenía el control sobre ellos muchos de los miembros del templo llegaron allí a Guyana pensando que iba a ser un paraíso como Jones les prometió pero de paraíso tenía lo que tengo yo de rubia nena allí había jornadas laborales interminables se trabajaba de 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde de seguido ininterrumpidamente con 38 grados que hace un clima tropical allí en Guyana que te matas hasta los niños se ocupaban tanto de labores agrícolas como de ganado o sea allí trabajaba todo Dios no importaba aunque fueras un bebé que gateabas por el suelo que te arrastrabas como gusano las comidas de los miembros consistían de lunes a domingo o sea todos los días de su vida en lo mismo arroz y frijoles mientras tanto el señor Jones ¿crees que comía arroz y frijoles? pues no él comía huevos carne refrescos incluso de un refrigerador que tenía con un candado y además totalmente apartado del resto de sus feligreses la gente solía tener un montón de fiebres altas de diarrea obviamente con la manera en que vivían se utilizaban formas de represión bastante graves como por ejemplo meter a la gente en cajas de madera contrachapada a los peques se les metía en el fondo de un pozo que estaba más oscuro que el agujerillo del culo y a los miembros que trataban de irse a los disidentes se les inyectaban cosas hasta que se les dejaba totalmente incapacitados pero no incapacitados para que esa noche o ese día o esa mañana nos escaparan sino incapacitados de por vida ¿vale? había un montón de guardias además con piumpiums patrullando el complejo día y noche los niños eran entregados a Jones al que llamaban papá Jones por cierto y solamente podían ver a sus verdaderos padres unos minutitos cada noche los adultos también llamaban a Jim Jones papá o padre y con todo este ambiente alrededor pues la riqueza de Jones terminó llegando hasta los 26 millones de dólares un oficial de policía de Guyana que llegó a conocer Johnstown que lo visitó una vez relató historias sobre que les daban pero bien a los miembros y también el pozo donde metían a los más peques que los iban bajando poco a poco y les decía Jones hay un monstruo que os va a comer dentro del pozo y eran los mismos secuaces de Jones que tiraban de las piernas de los peques cuando iban bajando para que se asustaran triplemente ¿verdad? y aparte de todo esto lo más 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 grave es que se sucedían lo que Jim Jones llamaba las noches blancas una desertora del templo del pueblo nos explica lo que son a todos incluidos los más pequeños se les dijo que hicieran fila al pasar nos dieron un vaso pequeño de líquido rojo para beber nos dijeron que el líquido contenía veneno y que falleceríamos en 45 minutos todos hicimos lo que se nos dijo cuando llegó el momento en que deberíamos haber caído el reverendo Jones explicó que el veneno no era real y que acabábamos de pasar una prueba de lealtad nos advirtió que no estaba lejos el momento en que sería necesario para nosotros hacerlo por nuestra propia mano el 14 de noviembre de 1987 giro de los acontecimientos las cosas empezaron a poner feas para Jim Jones s Gracias por ver el video.